Se paran en esta esquina sobre la avenida Nicolás Lapente y Sibambe en el Cantón Durán y tan pronto arribamos, se alejaron rápidamente. Otros reconocen abiertamente que sí consumen droga en este sector y que también llegan a trabajar vendiendo agua. 25 centavos. ¿Cuántas te vendrá alguien? Yo, pues dos, tres papas. La mitad para la casa y a veces la mitad para vacilar a veces. Porque ahorita se vacila marihuana al Cerro de las Cabras. ¿Cuánto vale ahí? Un dólar. La funda es marihuana. ¿Cuántas dosis vienen ahí? No, como tres vates se saca ahí. Del lado de diez años también consume. En esta misma zona existe una gasolinera y aquí utilizan el baño de forma arbitraria, causando molestias en los usuarios. Porque a veces hay veces que hasta se encierran en el baño, por eso aquí actualmente en esta gasolinera habían dos puertas. Las puertas las tuvimos que sacar porque aquí se encerraban y hacían su juicio. Sí, las reclamaban personas hasta más bravos. Lo cierto es que a diario se los ve en esta esquina vendiendo agua, pero también en un estado que de a poco parecería va extinguiendo sus vidas. Cristian Barsalli, Noticiero 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!